día de espalda, entrenamiento, experimento de heavy duty, vamos a ello ok, empezamos con pullover, la ocasión pasada hice 6 entonces espero que pueda sacar por lo menos una más me siento bien, es un buen día para entrenar, me siento completamente descansado entonces tengo fe que el rendimiento va a ser mucho mayor vamos a darle no, 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 no no, 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 no Una repetición más. Una repetición más. Una repetición más. Bueno, en el remo del entrenamiento pasado pude sacar 8 en esta máquina. Entonces, dado que he incrementado fuerza, espero poder sacar un poquito más de 8. Unas 9. ¡Suscríbete! 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 ¡Sulta! ¡Una más! ¡Una! No siento el brazo. ¡Qué pesado! Así se siente. ¿Cuánto de que no esté aquí? Una serie 90. ¿No? 90. así se siente una serie de heavy duty real con las repeticiones forzadas fue bastante, fue muy buen esfuerzo muy bien, todavía no puedo mover este brazo es más, voy a parar el video con este se me olvidó decir que incrementé fuerza saqué 9 y en el entrenamiento pasado saqué 8 y también pude hacer 4 forzadas y con la negativa y sigue el remo máquina libre barra libre, perdón, en remo la vez pasada dice 6 vamos a ver cómo nos va con esta la ocasión pasada en la máquina de laterales saqué 12 entonces es momento de subir peso así que vamos a subirle vamos a subirle a la vez a la vez nos va a subirla a la vez vamos a subirla a la vez la vez Wow, es impresionante como subiéndole solamente una plaquita Una sola plaquita, cambia tanto el peso, el rendimiento, la fuerza Entonces bueno, es parte de esto Me siento bastante bien, se estimuló bastante bien, se sentí muy bien el estímulo en el hombro trasero Aunque es un entrenamiento de espalda, pero bueno, el hombro trasero también, pues como que forma parte, se conecta Listo, vamos al próximo, bueno, ahorita que haga el ejercicio, el bolito Listo, vamos al próximo Listo, vamos al próximo Listo, vamos al próximo Listo, vamos al próximo Listo, vamos al próximo